¡Muy buenas! Aquí Fe para Salpirles y está por ser un sitio distinto. ¿Cómo que un sitio distinto? Bueno pues en CubeCraft han hecho un nuevo modo de juego y es esto, que es... a ver que lo ponga, ahí se ve a la derecha, Money Walls, son unos muros que se abrirán como The Walls de toda la vida, pero que tiene una estructura parecida a lo de Egg Wars, es decir, tenemos aquí una tienda con muchas cosas como veis, cada vez más caras, y hay un mineral más potente que el diamante que es la esmeralda, y bueno, vamos así rápido porque es que si no... y bueno, en vez de huevo tenemos a este tío que es un Wither King, la verdad es que probó una partida que me salió fatal, del Ártico era, me parece, y esta no he jugado, así que bueno, esto es una prisión, y como veis aquí hay rejas, y aquí están los lingotes de... parece que está broken, vamos a coger esto, tenemos que coger todos los lingotes que podamos, porque no es fácil, aunque tenemos muchos minutos, como veis aquí que pone 9, abajo, bueno, 8, 50 y tanto, no es fácil coger todos los materiales, porque los lingotes realmente estos se gastan rápido, si quieres coger algo bueno, vamos, tienes que estar aquí toda la vida, y obviamente no tenemos tanto tiempo, porque aunque parezca que es mucho no es tanto, y luego encima, pues eso, que no puedes coger los lingotes bien, porque te vienen bichos, los zombies, los no sé qué, ¿no?, para molestar, entonces cuando trabajas en equipo como ahora, que hay mucha gente, pues ya no puedo correr, sí que se distraen los zombies, no van todos a por ti, si cada uno va a su bola, realmente se consigue poca cosa, y el caso es que aquí somos bastantes jugadores por equipo, somos dos equipos solos, en el otro del Arctic creo que éramos más, me parece, éramos como cuatro, no recuerdo bien, eh, y lo jugué ayer, vamos a ver, madre mía, qué ganas tenía de volver a jugar a Minecraft, no sé por qué, creo que me has echado de menos de las vacaciones, de no tener la conexión y eso, no es otra cosa, más Minecraft que otra cosa, madre mía lo que me está siguiendo aquí, yo creo que me voy a ir tranquilamente, tengo bastantes lingotes, vale, ahora vamos a la tienda, y nos podemos equipar con bastantes cosillas, bueno, este ya está bastante equipado, y este con una espada, las espadas se gastan rápido, ahora lo vamos a ver, no sé si coger una malilla, bueno, vamos a coger esta, que es la mejor de hierro, vale, aquí hay gente que está comiendo muchísimo, y me parece bien, me parece bien, vale, vamos a gastar todo esto en filetes, fileticos, y no sé qué más, no sé si coger alguna armadurilla, vamos a coger este petillo, de momento, y esto, por ejemplo, y esto, sí, esto, bueno, esto obviamente voy a intentar mejorarlo ahora mismo, pero necesitamos coger más hierro, el hierro es imprescindible, también, aparte de hierro, bueno, veis estos caminos que hay aquí, nos indican donde hay otros materiales, por ejemplo, aquí hay oro, vamos a tengo un lingote, wow, con esto ya puedo irme a disfrutar de la vida, bueno, si fuera de verdad, no sé yo, eh, vamos allá, vamos a coger un poquito más, cuatro y cinco, por ejemplo, vale, es que hay que activar esto, para activar esto necesitamos hierro, muy bien, muy bien, esto la verdad es que mola, porque, jolín, eh, esto se ha puesto un poco complicado, vamos a coger un poquito de hierro, pero para activarlo, no para usarlo nosotros en materiales, quedan seis minutos, entonces, como veis, no va tan deprisa el tiempo, ni tan despacio, es decir, no sobra tiempo, a lo mejor, se puede haber hecho más sencillo el, esto de coger el material, porque a veces se pasan un poco, mira, me han puesto finos los, los escaletoides, vamos a ver cuánto se necesita, oh, hay treinta, me cago en la leche, le he sacado fuera, creo, vale, ese fuera, no sé si ataca o no, no debería atacar, vale, vamos a poner un poquito más aquí, un poquito más acá, joder, que no deberían poner tanto esqueleto por aquí, nos va a romper las armaduras, nos van a romper todo, un segundito, ya está, vale, vamos a desbloquear este, y vamos a desbloquear este que podemos, muy bien, vamos a quedarnos aquí, vamos a ver quién se acerca por aquí, aquí se acerca un amigo, vale, muérete, como veis la espada se gasta y se gastan rápido, por lo tanto hay que tener cuidado, porque al morir aquí no pierdes todo, pero sí que se gasta muy rápido, entonces el tener materiales es imprescindible, me imagino que para desbloquear, me van a matar, vámonos corriendo de aquí, para poder sobrevivir me imagino que tendremos que tener muchísimos materiales, tengo muy poco de oro, necesito coger más para poder desbloquear lo del diamante, si es que se puede, claro, eso es otro, voy corriendo por aquí, voy a coger todo el jurete que podamos, que no es poco, y tampoco es mucho, porque tengo 22, la verdad es que eso es poco para este modo de juego, así que vamos a ir, hola, me han en línea una buena, vamos a coger esos dos lingotillos, y esto como veis no sale tanto como en otras cosas, vale, vámonos de aquí porque nos van a fundir, 28, la verdad es que necesitaría uno más, un par más para poder conseguir 30, que es lo que necesité para desbloquear esto, vale, vamos a conseguir aquí un par más, vale, pues yo creo que con esto podemos conseguir eso, voy a intentarlo, a ver si hay verdad, a ver dónde está el diamante, es que yo este papá no lo conozco, vale, va para el otro lado, aquí está el caminito, muy bien, esto se puede romper, no, no, qué pena, vamos allá, vale, bueno, pues mira, guay, yo voy a quedarme aquí, esperando a que vengan los zombies y cogiendo esto, para que el otro luche un poquito, el itzi, el itzi por 3, y nosotros mientras vamos, pues observando cómo está todo, hola amigo, esto es juego en equipo chicos, o sea, a lo mejor el diamante no es suficiente para la gente, o no es necesario, porque las esmeraldas en el otro mapa estaban en el centro creo, no era posible cogerlo, vale, vamos a desbloquear otro, lo estoy haciendo por vosotros chicos, eh, vamos allá, bueno, pues la verdad es que tampoco es tan difícil, bueno, es verdad que, uy, lo que está saliendo por allí, vamos a saltar aquí un poquito, vamos a coger este que hay aquí, a ver si sale otro, vale, sí, me saco otro, cuánto se mejora esto, uff, la verdad es que mejorar no creo que lo haga, uff, salgamos de aquí, porque la espada está a punto de gastarse, me voy a coger uno más, eh, ha desaparecido, vale, vamos a darle la vuelta a estos, que son zombies tío, son tontos, es que desaparece al tiempo, que es esto, vale, yo creo que con 20, tengo verdad, tengo para hacer cualquier cosilla, así que venga, vamos para allá, vamos a jugar a unas canastas, no, no, vamos a la tienda, porque es que si no, nos distrae, pues, y queda un minuto 16, 15, vamos para allá, vale, este es nuestro rey, que lo han tapado como al huevo de eggworth, de dragón, vamos a comer un poquito, así, antes que nada, bien, vamos a ver que podemos comprar, las espadas de diamantes son de esmeralda, así que no podemos comprarla, tendría que ser una espada de esto, 32, uff, esto es una espada bien cheta, eh, no sé si merece la pena o no, ya estoy con la duda, vamos a ver, estas espaditas, vale, vamos a equiparnos esto simple, bueno, simple, no siempre, y lo demás lo ahorramos, no sé si nos dará tiempo a ahorrar para todo eso, pero bueno, vamos a ponernos esto, uff, queda poquito, eh, medio minuto, yo creo que, yo creo que no podemos, vale, encima le ha cagado un poco, porque, vale, la gente la ha desbloqueado, que eso mola, no desaparezcas, amigo, vale, podemos correr como locas, como cual locas aquí, pero vale, no me da tiempo, uy, ya se ha roto el muro, a ver, ahí está desapareciendo, como veis, madre mía, y queda un campo de batalla impresionante, ¿no?, por lo que veo, vale, muy bien, vamos a ver que tenemos, tenemos 12, vamos a coger la otra espada, la que no era tan fuerte, obviamente, pero bueno, si controlamos el centro, que es donde estarán las esmeraldas, bueno, a lo mejor las esmeraldas están en las torres, ahí, vale, de momento tenemos esta espada, me voy a guardar esta por si acaso, y, eh, qué pena que no tengamos oro, porque me parece que se pueden comprar manzanas, pero bueno, ya demasiado tarde, que calma, ¿no?, vale, ahí vemos enemigos, porque nosotros somos, vale, nosotros somos los naranjas, entonces no es enemigo ese, yo iba por ese y digo, ¿qué somos nosotros?, vale, este es naranja, que está huyendo, vale, vamos a por esta torre de aquí, no sé si abre alguien o no, pero para acá que vuelve, mierda, vamos allá, madre mía, lo que vamos a romper esto en mil horas, no pasa nada, ahí está la base enemiga, si oye alguien venir, qué susto me ha avisado, tío, me ha avisado acojonado, vale, ahí está el enemigo, tenemos que tener mucho cuidado, pasa a tu amigo, que tienes pico, ¿dónde está? vale, 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 ¿dónde está?, ¿se ha pirado o qué?, vale, aquí tenemos las esmeraldas, y la verdad es que, bueno, son importantes para nosotros, por lo tanto, a ver si puedo, ahí estamos, vamos a observar por ahí, vale, esta es la base enemiga, ahí están ellos ahí corriendo, bla, 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 haciendo el tonto, y ahí tienen a su rey metido en ladrillos, ese es el que tenemos que matar para que no se regenere en ellos y podamos matarles a gusto, no sé cuánto necesito de esto, pero vamos a coger muchos, todos los que podamos, así que, nada, esto es así y hay que esperar, nosotros mientras podemos ir observando, por ejemplo, tenemos aquí una torre, esta torre está dentro del equipo azul, no creo que genere nada, vale, Diego, es que hay para cuatro, vale, vale, pues muy bien, estamos aquí los cuatro entonces chetándonos bien, eso mola, mola, vale, hay una gente que, como veo, llevan armadura ya de diamante, madre mía, es una burrada, y ahí ese va todo de iron, la verdad es que esto es peligroso, van muy chetos, muy potentes van, así que lo primero que tengo que intentar yo ahora mismo, imagino que, a ver, así vamos más rápido, ¿verdad? Venga, ir abajo, chicos, no queréis bajar, pues venga, iros, dejad para mí estas dos, que llevo el cheto bien, vale, ya tenemos cuarenta, yo creo que con esto un poquito más, por si acaso, vale, es que está aquí el Diego, yo creo que con esto tenemos suficiente de momento, ¿eh? Vamos a intentar, bueno, ya que estamos aquí vamos a llegar a cincuenta, y vamos a ir corriendo a nuestra tienda, mira, hay una mesa de encantamientos, a lo mejor tenemos nosotros otra, no sé si servirá de algo, ¿no? Pero bueno, vale, yo creo que ya, ya tenemos bastante, así, 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 yo creo que ya, venga, cincuenta y ocho, venga, vale, sesenta, madre mía, al final nos vamos a poner... Pikachu, 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 please, no me quiero meter un tortazo, no es por nada, a ver, ya está, vamos para abajo, oh, se ha quedado bugueado alguien, ahora vamos a casita, vamos a casita para ir a la tienda tranquilamente, wow, nos lo han roto, nos lo han roto bien, ahora van todos corriendo detrás de él, pero bueno, ya da igual, ya da igual, ahora sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, vamos a ver qué espadas hay, chetas, treinta y dos, voy a coger esta, porque bueno, es necesaria, como veis, ya estamos solos, entonces vamos a intentar, a ver, uff, esto vale mucho, vamos a coger la anterior, esta, vale, sí, vamos a coger esta, con esto, con esto, y con esto, y bueno, pues adiós a las esmeraldas, pero bueno, no pasa nada, porque realmente nos ha cundido, yo creo, que nos ha cundido bien, vale, vamos a... voy a coger oro, a ver si me dejan, el oro era aquí, ¿verdad? se puede seguir cogiendo oro y todo ese rollo de cosas, vale, vamos a... gracias, gracias, madre mía, macho, madre mía, ¿cómo ponen aquí a la gente de caldo, macho? vale, con esto tengo que comprar una manzanita, por lo menos, que es lo que quería, y ya está, vamos a ver, comida, una manzanita, y aquí unos fileticos, los que se pueda, a ver, ahí tenemos, muy bien, y voy a coger un par de bloques, no es mucho, pero bueno, por si acaso, pasa algo y lo necesito, pues chicos, yo voy a ir para allá, ya, pensaba que lo había tirado, digo, que he hecho con la espada, yo creo que hay que ir a dar por saco un poco a los enemigos, hay una mesa de encantamientos, pero en la base de ellos, ¿no? a ver, a ver, la nuestra hay, no, no es un desencantamiento, ¿no? tipo, ¿qué mierda es esta? bueno, pues nada, vamos para allá, vamos a atacar al enemigo porque, guau, aquí vienen ya, vamos a prepararnos, vamos a traerlos para acá, vamos a ver, no huyas, amigo, no huyas, vale, 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 tienen manzana, tienen manzana cheta, por lo tanto, ay va, se me ha olvidado coger una cosa muy importante, y es un pico, madre mía, madre mía, vamos a coger un pico básico, aunque sea, ay, qué cosas de la vida, ¿eh? estos están vivos todavía, madre mía, como tengan, lo de la manzana, guau, esto es imposible, vale, es imposible, por lo menos podemos ir rompiendo la armadura, vamos a ir corriendo para acá, vamos chicos, ayudadme un poco, ¿no? porque... tío, 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 tío Vamos a coger todo el hierro que podamos Así rápido Vamos a pasar por aquí Comemos Y esto para mejorarme rápido Madre mía, chaval Vamos a intentar coger un piquito Y yo creo que tengo que ir a lo loco Lo que no sé es cómo han conseguido esas manzanas De notch Vamos a ver lo que valen Tiene que ser una burrada Bueno, ¿y cómo han conseguido todo esto? En serio, es una burrada Vamos a ver qué picos podemos coger Este mierda, pero bueno A ver, vamos a hacer esto así Y esto lo quitamos Pues chicos, lo siento amigo Pero yo me voy a ir a lo loco No voy a esperarme aquí 3.000 años Somos 4 jugadores de la base Tiene... No sé si tiene o no tiene Vamos a traerle aquí al compañero Que nos ayude Que no se vuelve para atrás Vale No, no, me funden Me funden aquí mucho Me funden muchísimo Así que vamos a comer Vamos a ir a por este Que está detrás Así un poco el lío Uye amigo, uye No sé cómo lo ha visto este Pero bueno Es que van súper chetados Van súper chetadísimos Y me funden ya Ah, me fundieron ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa Pues bueno He perdido Merecidamente La verdad es que este campo de batalla es gigantesco Como se puede ver aquí Mola un huevo Mola un huevo Y bueno Pues quedamos dos naranjitas Había otro que nos ha abandonado Un compañero Estará escondido por ahí En vez de estar Colaborando en equipo ¿No? Éramos dos Y el tercero Pues no sé dónde estaría Y los azules Bueno, pues están todos Prácticamente Entonces Pues nada Ya no tienen al rey No sé quién se lo ha cargado A alguien, un genio No sé para qué cogí el pico Me gasté eso para el pico Pero bueno Ahí están persiguiendo A uno de ellos Pobrecillo Ese es el que nos ha abandonado ¿No? Pues que se aguante Que lo persigan Y nada Es un modo de juego Extraño Pero mola Mola La verdad es que Parece como si Se fuera muy largo Esos diez minutos Del principio ¿No? De entre que se genera Y tal Pero realmente luego Ves que no Que no se hace largo Porque como tienes que coger Tantos lingotes De todo Y con los mobs Y eso que moda Y tal Realmente no No da tiempo A cogerlo todo a gusto Y se hace rápido por eso Le van a fundir A este chaval Pero ya ¡Eh! Ha tirado uno ¡Qué guay! Se lo ha cargado A ver si tienen suerte Y se mata este No Yo creo que Te están fundiendo amigo ¡Ay! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Ah! Nada Bueno Pues ya queda El coleguilla Que no es nada Queda el coleguilla Que no es nada Y bueno Espero que seáis buenos Que seáis felices Y nos vemos muy pronto Aquí en Money Walls Mónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónimónim